Partido de este momento, gracias. Está bien, muy importante. Gracias Diego, perfecto. Bueno, no habíamos arrancado igual, así que vamos bien. Díganme, ¿vieron algo en Mundial o en Argentina? Sí, sí. A ver, ¿qué vieron? Bueno, cómo se fue produciendo, a través de qué mecanismo, ¿no? Lo más conocido, que es la crisis que se produce en la caída de la bolsa, todo ese tipo de cuestiones, y después cómo redundaba en América las cuestiones que se fueron de datos de utilizar para paliar la crisis, donde aparecen los primeros esbozos de sustitución de importaciones, todo ese tipo de cosas. Bueno, a mí me interesa, vamos a charlar un punto, un poco fundamentalmente sobre las consecuencias que tiene la crisis para América Latina, pero para mí en realidad es como una especie de tema puente que nos permite adentrarnos en el populismo, que es un tema más importante dentro de la materia. La semana que viene tenemos que leer el texto de Máquina Petrone, el texto de Yolanda Colón y el de Collier y Collier. Porque, digamos, el texto de Petrone y Máquina Petrone lo que hace es una suerte de definición historiográfica del concepto de populismo, y luego nos vamos a meter con el populismo mexicano como caso, digamos, estudio de caso. En realidad nosotros normalmente nos metíamos con México y Brasil, bueno, ante la carencia de tiempo y las dificultades, nos vamos a concentrar en el caso mexicano. ¿Ese texto que te estás refiriendo ahora es el de las economías latinoamericanas? Sí, el de Wilmer Thomas es el que habla de la crisis del 29. La crisis del 29 hay que tratar de trabajarlo con Wilmer Thomas y con el capítulo del Perín, de Historia Latinoamericana Contemporánea, que como ya saben es una suerte de manual que está presente siempre entre nosotros, que es el fantasma de Don Tulio, siempre es que ha presente. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué la crisis del 29 es un punto de inflexión en la historia, en realidad en la historia mundial, digamos, ¿no? Pero pensándolo en América Latina. Bueno, fundamentalmente porque implica el momento de transformación estructural de las economías latinoamericanas, fundamentalmente de las economías más importantes, de las más grandes de América Latina, digamos, ¿no? ¿Uno podría definir el año...? ¿Cómo? Argentina, Brasil, Chile, México. Digamos, yo creo que Chile no, yo creo que Chile no. Creo que cuando uno piensa en las economías más grandes de América Latina tenemos que pensar fundamentalmente Argentina, Brasil y México, ¿no? Y luego hay, ¿cómo decirlo? Espacios en diferentes economías donde permite verificar la existencia de alguna de las transformaciones que se dan en estos tres países principales. En ese caso sí, economías que podríamos definir entre comillas como medianas, como la economía colombiana, la economía chilena, por ejemplo. Ahora, uno podría decir que ese proceso que nace hacia 1880 y que termina en, justamente, la década de los 30, queda agotado. Ese modelo agroexportador, exportador de materias primas, se agota. Y se agota por diferentes cuestiones que no es meramente... Perdón, estoy tratando de colocar la computadora de una manera más cómoda para mí. Que no es meramente la dificultad que va a tener América Latina para colocar sus productos en el mercado internacional, sino porque a partir de ese momento se dan una serie de transformaciones en relación a las ventajas comparativas que América Latina tenía hasta ese momento en la colocación de eso. Ahora vamos a ir viendo. Digamos, a ver, como ya todos sabemos, la crisis del 29 es una crisis estructural del capitalismo, es una crisis que se da en los mercados centrales, nace en Estados Unidos, se esparce por el resto del primer mundo, y esto, como vimos con Cardoso y Faleto, va a tener implicancias muy fuertes para América Latina, fundamentalmente por ese vínculo de dependencia que tiene América Latina con los mercados metropolitanos, digamos. Entonces, digo, lo primero que uno tendría que plantear es que, si bien es cierto que a partir de 1929 se da una limitación en la demanda de los productos que América Latina ofrece al mercado internacional, lo que genera un problema más grande aún que la caída del volumen de exportación, es la caída de los términos de intercambio de los productos primarios. ¿Recuerdan qué son los términos de intercambio? Perdón, ¿es esto de la crisis de valores, como se lo llamó, o yo no estoy mezclando? La crisis del 29 nace con una crisis especulativa, digamos. Lo que pasa es que esa crisis especulativa luego implica una crisis sistémica general. ¿No? Nace... Eso es una mezcla bastante complicada, ¿no? Entre lo que tiene que ver con el respaldo, es decir, la moneda, el respaldo de la moneda con el oro, cuando se dan una cantidad de cuestiones ahí que van haciendo que lo que nosotros exportamos empieza a perder valor, por ciertas características que se van dando a nivel mundial, y lo que estamos importando cada vez vale más. En relación... Exacto. Sí, sí, totalmente, José. Es básicamente... Es una relación económica entre el valor o los precios internacionales de las materias primas en relación a los precios internacionales de los productos industriales o manufacturados, digamos, ¿no? Hasta ese momento, en parte, la lógica de las ventajas comparativas tenían que ver también con que los términos de intercambio eran un poco más equilibrados, que de alguna manera las exportaciones latinoamericanas lograban incorporar una cantidad de divisas necesarias para lograr la importación de productos necesarios para ese mismo mercado, por un nivel relativamente equilibrado en las balanzas comerciales, digamos, ¿no? Ahora... ¿Cómo? ¿Cómo? También nos pasó que, por ejemplo, al haber quedado Gran Bretaña en un segundo lugar, por eso teníamos un intercambio bastante interesante con Gran Bretaña, que comprábamos y vendíamos. O sea, la balanza siempre estaba desfavorable para nosotros, pero no era tanto. No era tanto. Aparece Estados Unidos, que simplemente vende, y nosotros no le podemos vender absolutamente nada, porque tiene un mercado totalmente, digamos, bloqueado, protegido. Entonces ahí también se produce... José, yo te quiero decir una cosa en relación a esto. A ver, vos me estás planteando un escenario que es muy específico del caso argentino. Porque eso mismo uno no lo puede identificar con el resto de los casos latinoamericanos, fundamentalmente porque nosotros y Estados Unidos competimos en los mismos mercados con los mismos productos. Ahí se da una condición. Genera materia prima a Estados Unidos, aparte, eso le importa, la diferencia contra Inglaterra. Claro, digamos, ahí tenemos una condición que se da en un caso muy específico que te tenés que charlarlo con Martín. Básicamente lo que te quiero decir es eso. No, no, si te venden bien, pero... Porque si no nos perdemos de lo que nos interesa a nosotros, que es el resto. Y, perdón, pero es un poco así, digamos, ¿no? Ahora, a ver, por un lado tenemos un ingreso menor de dinero en función de que no solamente cae el volumen de las exportaciones, sino que fundamentalmente lo que cae es estos términos de intercambio. Y además, siempre teniendo en cuenta que América Latina tiene una demanda muy importante de productos importados porque prácticamente no tiene producción local, manufacturera, especialmente en los mercados más chicos, digamos, ¿no? Esto lo que genera es un desequilibrio en la balanza comercial que obviamente se vuelve muy deficitaria para América Latina. Pero además de esto, hay que tomar en cuenta que la crisis del 29 también va a generar una crisis de deuda en América Latina. Hasta tal punto que va a haber un momento de cesación de pagos que la mayor parte de los países latinoamericanos creo que no entran en cesación de pagos solamente dominicana y tía de Argentina. El resto de los países latinoamericanos todos quedan en una situación de imposibilidad de pagar sus deudas, fundamentalmente porque, digamos, las tasas de interés no acompañan a la caída del ingreso de productos y además porque en este juego, digamos, lo que se produce generalmente es una devaluación de las monedas locales. Entonces, digo, lo que va a terminar sucediendo es que el peso de las deudas en las economías latinoamericanas se va a hacer más pesado aún. ¿Me explica? ¿Me explico? Perdón, pero en cierta manera lo que hace es empeorar lo que estaba pasando. O sea, la balanza comercial casi nunca era favorable para los países latinoamericanos. No, no, claramente. Y la deuda también crecía. Simplemente lo que hizo fue empeorar todo. Pero a un nivel insospechable, digamos. A un nivel exponencial. Porque además, y esto me parece que es interesante pensarlo, no solamente para el resto de los casos latinoamericanos, para Argentina también. Digamos, en un primer momento, en la mayor parte de los casos, lo que hay es una interpretación de esa crisis como una crisis cíclica, una más que ya existía desde 1875. Que cada determinada cantidad de tiempo hay una crisis que genera una serie de variables perjudiciales para las economías latinoamericanas. Entonces, en ese contexto, uno puede entender, por ejemplo, el pacto Roca-Rull, si no han digado. Que no es solamente una expresión de las políticas oligárquicas, sino que también responde a esta lógica de que, bueno, la crisis es algo momentáneo, y que en algún determinado momento las cosas iban a volver a un carril lógico. Lo que pasa que al cabo... La crisis se sale laburando. Ponele. Al cabo de poco tiempo se quedó bien en claro que esto no iba a ser así, que era una crisis estructural que había modificado los cimientos de la economía existente hasta ese momento. Ahora, al mismo tiempo, yo voy a ir mezclando algunas cuestiones económicas con algunas cuestiones políticas, digamos, que son en algún punto las que más me interesan. En algún punto la crisis del 29 va a coincidir con un momento donde claramente uno puede descubrir la crisis del liberalismo en términos de una ideología hegemónica, quiero decir. No solamente hay una crisis de la ISAFER, y que tiene como correlato expresiones de políticas económicas heterodoxas, sino fundamentalmente también lo que hay es una crisis del liberalismo en términos de pensamiento... Perdón, hay un mosquito. De pensamiento político, de cómo se piensa la organización política institucional de las sociedades. La forma de... Digo, en el 29 convergen las dos cosas. Toda la década del 20 es una década de crisis del liberalismo en términos políticos, digamos, ¿no? No es casual que en los 20 van surgiendo manifestaciones antiliberales de diferentes formatos, digamos, ¿no? Desde posicionamientos de ultraderecha en diferentes lugares de Europa hasta la Revolución Rusa, y el desarrollo propio de la Revolución Rusa, y cómo la Revolución Rusa va a tener expresiones diversas en diferentes lugares del mundo, digamos, ¿no? Volviendo alguna vez a lo que yo le he planteado, no sé si se lo planteaba, normalmente lo hago, pero capaz que no se lo planteé. Digamos, ¿les hablé del texto de Eric Hoffman de la Revolución? ¿Este año? No. Bueno, hay un texto de Eric Hoffman que analiza el concepto de revolución, digamos, ¿no? Entonces ahí hace como una suerte de distinción entre lo que sería el micro y el macro fenómeno de la Revolución. El micro fenómeno de la Revolución es la Revolución específica, no sé, es la Revolución cubana, es la Revolución mexicana, es el hecho concreto, digamos, ¿no? Y él dice que, pero que sin embargo, todos estos hechos concretos están incorporados en periodos de tiempo mucho más amplios, que él denomina como, obviamente tomándolo de Marx, de estos periodos o épocas de la Revolución social, digamos, ¿no? Y son momentos en donde en algún punto entran en contradicción una serie de factores y ese ideario hegemónico mediante el cual se alimenta la superestructura jurídico-política de las naciones entran en contradicción, entran en crisis y todo ese cuerpo de ideas donde descansaba ese aparato institucional ideológico empieza a fisurarse, digamos, ¿no? Y la década de los 20, en algún punto, va dirigida hacia ese lugar y el año 29 explota. Porque no solamente entra en crisis el liberalismo en términos políticos, sino se demuestra que el liberalismo en términos económicos también entra en crisis. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezan a haber diferentes manifestaciones en América Latina de pensamientos antiliberales, digamos, ¿no? Y bajo esa denominación surgen diferentes formatos, ¿no? El populismo, en algún punto, tiene esta característica. Luego lo veremos. Pero, digamos, a priori uno podría decir que no es solo el populismo, ¿no? Digo, también hay que pensar que América Latina va a tener manifestaciones bastante cercanas al fascismo en diferentes lugares y el caso, bueno, el caso paradigmático es el gobierno de Uruguay acá, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, hay expresiones, en algunos casos minoritarias, en algunos casos mayoritarias, este, por ejemplo, en el caso mexicano, se va a dar lo que se denominaron las camisas doradas, que eran básicamente un grupo fascista con quien, digamos, diferentes sectores de izquierda combatían en las calles. Era un momento sumamente convulsionado, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Ahora, volviendo a la cuestión más económica, lo que empieza a aparecer en diferentes lugares de América Latina es un posicionamiento de prácticas, mejor dicho, la instrumentación de prácticas, de políticas, que van a contramano de las políticas de la ISAFAR que se venían desarrollando hasta ese momento en América Latina. Y no siempre la instrumentación de estas políticas heterodoxas iban de la mano de cambios en los regímenes políticos. Muchas veces, dentro de los propios regímenes políticos, que hasta un determinado momento llevaron adelante políticas más del estilo liberal, producto de que el desarrollo de estas políticas lo único que generaba era una profundización de la crisis, empezaban a tomar algunas salidas de tendencia, podríamos definir, como keynesianas. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, primero y antes que nada, empieza a aparecer un Estado mucho más presente, un Estado que interviene directamente en la economía como pocas veces en la historia de América Latina. ¿En qué consiste esta presencia estatal? Bueno, esa presencia estatal tiene diferentes manifestaciones. En primera instancia, lo que hay, según autores como el propio Bulmer Thomas, pero Díaz Alejandro también lo plantean estos términos, el propio Alperín, un poder que lo que busca es, entre comillas, la manipulación de los instrumentos de las políticas económicas. ¿Cuáles serían estos instrumentos de las políticas económicas? Bueno, básicamente la manipulación de las tasas de cambio, de las tasas arancelarias, del crédito interno, digamos, ¿no? Esto se ve en países tan diversos como el caso brasileño o el costarricense, digamos, ¿no? Se busca buscar tasas de cambio favorables a generar mayor competitividad en las exportaciones, pero al mismo tiempo y especialmente en las economías más grandes, tasas arancelarias y una política fiscal en la importación de productos tendientes a intentar desarrollar una industrialización por sustitución de importaciones que permita el equilibrio de esa balanza comercial de la cual nosotros recién mencionamos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas economías que buscan esto originalmente? Bueno, fundamentalmente Argentina, México y Brasil. Digamos, son las que arrancan con este proceso y luego a lo largo de los años se van a ir incorporando espacios de las economías, la mayor parte de las economías latinoamericanas hacia un desarrollo de lo que, como después vamos a ver en otro aspecto más adelante, O'Donnell denomina como la etapa fácil de industrialización. ¿Por qué una etapa fácil de industrialización? Bueno, primero, ¿qué consiste la industrialización por sustitución? ¿En qué consiste? ¿En qué sentido? Simplemente tratar de producir nacionalmente lo que se importaba. Tratar de desarrollarla en la industria. Sí, pero ¿qué industria? Porque ¿qué industria y importa? La única industria que importa. ¿Cuál es la única industria que importa? Y la que se exporta. No. Ya. Todo lo contrario. Pensé que era maquinaria y tractores, esas cosas. Obvio, la metalúrgica me creció. No. Metalúrgica y textil. No, todo lo contrario. Primero, a ver, acabamos de decir que el problema de la crisis del 29 es que los mercados donde América Latina colocaba sus productos están cerrados. Por lo tanto, en realidad lo que hay ahí es una crisis de liquidez enorme. Por lo tanto, América Latina tiene una incapacidad para poder colocar sus productos. Imaginate, si tiene incapacidad para colocar sus productos de materias primas, imaginate la incapacidad que tendría para colocar productos industriales que seguramente no van a ser demasiado competitivos en relación a la comparación con otros mercados internacionales. O sea, en realidad, esa industrialización lo que está buscando es, como dice su nombre, la sustitución de las importaciones. Pero no de todas las importaciones, sino de una parte de esas importaciones. ¿Es para el equilibrio de los términos de intercambio? No, los términos de intercambio están fuera, totalmente fuera del control de los gobiernos latinoamericanos. Lo que están buscando en todo caso los gobiernos latinoamericanos es equilibrar la balanza comercial. Balanza de pagos. Balanza de pagos, digamos, ¿no? A ver, lo que se busca es evitar importar una serie de productos para equilibrar la balanza comercial. ¿Ok? Ahora, esos productos que se pueden evitar comprar son productos podríamos denominar como de primera necesidad, productos de lo que podríamos denominar como de industria lividiana. ¿Sí? Alimentos, tibes, alimentos, y luego hay un desarrollo que va hacia la siderurgia, algo de metalurgia, pero limitada en relación con los países centrales y el desarrollo industrial de los países centrales. Digamos, después vamos a ver que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se va a dar un desarrollo más importante de la industria en el caso brasileño, pero el resto, un poquitito México, el resto, va a quedarse con una industria lividiana. ¿No? ¿Entiendes ahí? Sí. Ahora, por otro lado, esa industria que se desarrolla va a estar vinculada, no, Diego, te lo digo a vos especialmente porque hablaste recién, no a la exportación, sino fundamentalmente al abastecimiento de ese mercado interno. lo que se va a buscar es que esa economía empiece a estar mucho más recostada en el mercado interno que en el mercado externo, fundamentalmente porque el mercado externo se ve limitado por la propia crisis que se desarrolla en el resto del mundo. ¿Sí? Ahora, en este escenario, en este escenario de crisis internacional, dijimos que hay caída en el volumen de exportaciones de materias primas latinoamericanas, una caída en los términos de intercambio que es aún más importante que la caída en el volumen de las exportaciones. Quedan diez minutos, cuando falte muy poquitito, cortamos y volvemos a entrar para hacer el cierre, ¿ok? También dijimos que hay una devaluación de la moneda, que hay un crecimiento del peso de la deuda en las economías latinoamericanas, pero ¿qué otro problema tenemos? El déficit fiscal. El déficit fiscal, sí, muy bien, a ver. También tenemos que tener un... Esperá, pará, pará, primero vamos al déficit fiscal y después seguimos con lo otro, José, dale. Se recauda menos por la baja de, digamos, los aranceles que no se cobran por la menor cantidad de importaciones. Totalmente, es así. ¿Y vos qué decías, José? No, que lo más importante que se buscaba era crear el mercado interno, porque si no creás un mercado interno no tenés a quién venderle. Total, ahora vamos a eso, ese era el otro paso, pero hay otro tema más ahí. Nosotros, nosotros cuando trabajamos en la primera, segunda clase, trabajamos bastante, bastante, lo poco que podemos en este contexto, sobre los mercados de los factores de producción en América Latina, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? mercado de tierras, hablamos básicamente de eso, ¿y de qué otro mercado hablamos? Piensen un segundo, me voy a buscar una botella de agua porque me estoy quedando con la boca ceja. ¿Qué otra cosa? Trabajo. ¿Cómo? Trabajo y capital. Mercado financiero. Mercado de bienes de producción. lo dijo Pipi a primero. Mercado de capitales. Mercado de capitales. ¿Qué pasaba con los mercados de capitales? ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de los mercados de capitales? ¿Qué inversiones? Que la mayoría eran extranjeros. Ajá. ¿Y qué eran? Inversiones. ¿Se acuerdan? Inversiones directas, inversiones indirectas, de las cuales dependían las economías latinoamericanas. Y en el contexto de la crisis del 29, ¿ustedes creen que llegaban esas inversiones? Ah, claro, también se rechazó. Totalmente. Digo, por eso, es la tormenta perfecta. Bueno, lo que no había era una pandemia, digamos, ¿no? Que es como para hacerla aún peor. Pero en algún punto, no estábamos lejos de esta situación dramática, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos, José, a lo que vos decías, la creación de un mercado interno, ¿no? ¿Sí? Bueno, y acá sí, creo yo que tenemos que ir incorporando algunas nociones de la política del periodo. Digo, a ver, en primera instancia, en primera instancia, lo que podríamos decir es que no es casual, no es casual que Argentina, México y Brasil sean los que encabecen el proceso de industrialización por sustitución. Y no es casual porque son claramente las tres economías más importantes, las tres economías de mayores niveles de exportación en ese momento, y esos niveles de exportación al mismo tiempo generaban nichos económicos, especialmente urbanos, portuarios, que posibilitaban el crecimiento de sectores populares y de cierto ascenso social, fundamentalmente monetario. Pero sí, sí generaba la posibilidad de un cierto ascenso y crecimiento económico de una parte de la población y en el caso, en este caso, lo que seguimos trabajando y que nos interesa a nosotros, lo que se estaba generando es un mercado de consumo. Un mercado de consumo que ya empezaba a existir previamente y que era un consumo que no era solamente un consumo de productos alimenticios, de vestimenta, que por supuesto, pero era un mercado de consumo más amplio. No es casual que aparece, por ejemplo, un mercado de consumo cultural, no es casual que el fútbol, por ejemplo, sea profesional a partir de 1931. Ahí hay una situación de incorporación de una amplia masa de personas que se incorporan a la vida de cada una de estas naciones como consumidores y como ciudadanos. Si ustedes quieren, ahí hay como una serie de transformaciones en donde hay que incorporar factores económicos y políticos pero que al mismo tiempo pertenecen a la misma esfera. digamos, ¿no? Nosotros sabemos que la organización política de América Latina desde el momento de consolidación de sus estados por lo menos hasta el año 29 está caracterizada en general por sistemas políticos oligárquicos muy excluyentes de la inmensa mayoría de la población. En la década de los 20 desde mediados de los 10 de los 20 esto empieza poco a poco a transformarse y así aparece la ley San Peña acá aparece Ibañez en Chile la Revolución Mexicana Batle en Uruguay en desmanifestaciones que lo que muestra es la paulatina incorporación en primera instancia de los sectores medios fundamentalmente y no es casual que después de la crisis del 29 lo que vamos a ir viendo durante la década de los 30 y de los 40 es la integración general de las grandes masas la transformación del escenario político hacia una política de masas coincide con una cultura de masas por otro lado y las diferentes expresiones en que esas masas se van a incorporar a la vida política que en general en América Latina la noción básica es la noción del populismo claramente entonces al cabo desde el año 30 en adelante nosotros vamos a ver muchas expresiones que van desde el cardenismo el barguismo el peronismo pero en cada uno de los lugares de América Latina va a haber diferentes expresiones de populismos aunque uno podría decir que los modelos populistas son estos tres digamos ¿se entiende? sí ahora ¿cómo logramos políticas de beneficio a esa producción industrial? digo claramente necesitamos un estado que intervenga que intervenga a partir de diferentes herramientas económicas que tienden que tienden al beneficio de esa pequeña burguesía industrial que van haciendo que luego no va a ser tan pequeña depende de los lugares y en beneficio de un mercado de consumo ¿cuáles son las herramientas que se van a utilizar? empiezan a colocar aranceles a los productos importados para que los nuestros digo los nuestros los latinoamericanos sean competitivos a nivel de precios esa es una de las medidas ¿no? sí, sí es una de las principales medidas y van también así como poniendo medidas como poniendo medidas este el texto lo dice ¿no? son medidas que quedan así como soterradas pero que dificultan la importación como pasaba antes ¿no? digamos que le van poniendo pequeñas trabas y entonces se genera sí o sí se tiene que empezar a generar una una pequeña industrialización ¿no? que se va cada vez aumentando más inclusive no sé si en este texto yo tengo un pequeño matete me dice con todo lo de americana argentina que se criticaba también un poco a la oligarquía porque decían que no reinvertía no se transformaba como sucedió en Inglaterra que digamos el excelente se volcaba pero que en realidad hay autores que dicen que sí que eso estaba pasando y que digamos esta oligarquía que era una oligarquía terrateniente estaba de los dos lados del mostrador también tenían inversiones y muy importantes en lo que tenía que ver con la industria es decir que los tipos no eran tontos no dejaban pasar digamos este buen momento para poder invertir en otra otra cuestión porque había una mala prensa yo ahí diría yo José ahí lo que diría diría esto vamos a cortar y volver a meter porque faltan unos segundos y se va a cortar la explicación ¿puede ser? nos vamos todos y volvemos a entrar